Primero, el marcar la situación, porque el gran conflicto que arrancó hace más de un mes no fueron precisamente los gremios los que lo han fomentado, fueron las bases de cada una de las ciudades y edificios centrales de ANSES. En el marco de la conciliación, hubo dos gremios que avalaron las propuestas de la patronal, que son UPCN y SECASPI, y dos que no, ATE y APOP. Pero en las bases, muchos delegados y gente independiente se suman a la medida porque es sumamente legítimo el reclamo. Lo que la patronal hace es jugar con el desgaste de la protesta, trae a trabajar gente que nunca ha venido antes a esta administración, que nunca le vimos la cara. Ahora, como decía Marcelo Todd, se toman los trámites por buzón, se patea la pelota para adelante, y lo único que están buscando es que cambie la administración como lo hace el gobierno nacional. Están pateando la pelota para adelante para que le explote al próximo que llegue el 10 de diciembre. Carlos Ortega, ¿cómo sigue este conflicto? ¿Día a día se va analizando la situación en asamblea y se decide el paro? Así es, buenas tardes. Sí, la medida viene manifestándose en asambleas permanentes. La mayoría de los trabajadores no estamos atendiendo público. Como decía el compañero recién, esto es algo que ha superado incluso a las cabezas de los sindicatos porque las bases se han cansado de hacer un reclamo y que ese reclamo no se ha escuchado. La verdad, no se está trabajando normalmente, es una mentira. Hacen figurar muchos trabajadores que vos mirás por sistema, pareciera que están acá y no están acá. Están cometiendo una falta muy grave acá en el ANSES, que es el uso de claves de personas que no están trabajando. Y eso hay que denunciarlo porque eso va en detrimento de los trabajadores. De los trabajadores también que están utilizando las claves de compañeros que hoy no están. De todos modos, con respecto a la medida, creo que se va a seguir profundizando hasta que la empleadora se digne a escuchar el reclamo genuino de los trabajadores. Como decía el compañero, en la conciliación obligatoria se tocaron un montón de temas que los trabajadores no habíamos solicitado. De hecho, te vuelvo a repetir, el director ejecutivo que está de campaña política en vez de estar solucionando los problemas del ANSES, miente, miente descaradamente cuando dice que los trabajadores no queremos trabajar. Es mentira. Al señor Bossio le dijimos que esos seis días que él nos otorgaba con días pagos para que los trabajadores se los puedan tomar, los trabajadores le dijimos que no. Le dijimos que no a la implementación de un adicional que él reconoce, incluso por mayores tareas, de 2.000 pesos que nos querían... No es el bono excepcional que habían prometido por mes. Exactamente, pero son tres meses nada más. O sea, está claro que quieren tirar el conflicto hacia adelante y que se haga cargo el próximo ejecutivo que venga. Y la verdad que desde mayo que estamos luchando por mejores condiciones de salario. No solamente salario, sino condiciones. Tenemos un baño que es del público que hace dos años que está clausulado. Nadie se digna a arreglar. Tenemos las puertas de escape de emergencia, por cualquier caso de emergencia, que están rotas. Lamentablemente no escuchan y la gente tiene que entender también que no es salario. Estamos pidiendo que la gente vuelva, sea atendida, que su trámite sea realmente terminado en el día y que no tengan que venir cinco veces por el mismo trámite. En las dos UDAI y como decían los compañeros, el resto del país se encuentra en la misma situación. Y yo quiero, si me permitís decir algo, porque locamente en un gobierno que se dice nacional y popular, resulta que los laburantes pagamos impuestos a las ganancias, pero se eximen de impuestos a las ganancias o tienen un impuesto muy bajo, el principal impuesto a la pobreza, que es el juego, digo, el juego está eximido de impuestos a las ganancias, la renta financiera, la mega minería. Entonces, digamos, si es un tema de solidaridad, nosotros como laburantes no tendríamos problemas, pero la realidad es que el gobierno aplica el ajuste y nos castiga a los trabajadores y exime de impuestos a los grandes ganadores de esta década, que son los grupos poderosos de la economía.